Así fue que llegó la excongresista Aida Merlano a Colombia. Regresó de su fuga. Estuvo en Venezuela por varios años huyéndole a la justicia de Colombia. El reproche está en el recibimiento de lujo que le tenían preparado en el aeropuerto internacional El Dorado. ¿Por parte de quién? De la Policía Nacional de la Dijín. La propia directora de la Dijín la recibió. Algunos funcionarios incluso retuvieron el bolso a la excongresista mientras ella oportunamente daba una rueda de prensa. Pues ese recibimiento de lujo causó bastantes reproches de diferentes sectores. Ahora el propio fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le hace un llamado, le hace un jalón de orejas al director de la policía para que explique por qué ese recibimiento, por qué se rompieron todos los protocolos con la excongresista. Jamás en la historia judicial una persona deportada, lista a responder por la justicia, llega de otro país, la reciben en la Dijín y le arman una rueda de prensa. Todo esto tendrá que explicarlo el director de la policía.